Tema del día, Nacho y María, ¿qué no le perdonarían jamás a su pareja? Yo, por ejemplo, a mi pareja, no le voy a perdonar que no haya venido hoy, a mi pareja de presentación. Ah, ok, no, pero yo creo que estamos hablando más en un ámbito como más íntimo, ¿no? Está como de pela, el hombre invisible. Yo creo que la verdadera diva de Cosmovisiones, Juan Duque, él viene cuando quiera, llega aquí, pues casi que así, permiso, permiso, sí, buenas, llegué yo, o sea, y agradezcan que viene, mentiras, no, Juan. Sí, tiene cositas que hacer a veces, es entendible. Son preguntas que en última instancia termina uno como pensando, no, le perdonaría una infidelidad. Es que, no sé, pues, o sea, no le perdonaría que me odiara, o no le perdonaría que me maltratara un hijo. Yo sé que no le perdonaría yo a una pareja, que sentirá lástima por mí. Que estuviera contigo por lástima, ¿te refieres a eso? No, no, no. Yo creo que para mí es el sentimiento más ofensivo que alguien pueda tener por mí. Pues, sí, saliéndonos de, siempre nos quedamos, ah, no, es que me sale infiel, y ya, se lo rompió todo rápido. Pero no, hay cosas más profundas y que duelen más y pueden hacer más daño que eso, ¿sí o no? Total, total, total. O sea, hay una persona que sienta lástima por uno, no, es que, y entonces ahí vienen otro montón de cosas, entonces se van a la calle y están con otras personas, y hablan de ti con esas otras personas, y no, y es que, y ahí es donde llega el típico personaje que dice, no, es que, es que yo solo estoy con él o con ella por los niños, pero, ay, porque es que pobrecito, pobrecita, es que si yo me voy, si yo lo dejo, si yo la dejo, entonces muere de hambre, y es que qué pecado, y esa lástima y esa cosa, yo con eso no podría, no puedo, o sea, no. Que no perdonaría un acto de violencia, como se ven, o sea, hay mujeres que las lastiman, las aporrean, y son tan pendejas que van y vuelven otra vez, Uy, pero maltratadas duro, eso no se perdona. Muy delicado, Nacho. Eso no se perdona por el respeto propio, ¿no? Yo hace muchos años... Así están ahora Amber Heard y... Y Johnny Depp. Y Johnny Depp, ¿no? Ah, pero sí, ahí hubo como violencia, ¿no? Sí, se vieron duro. Ella decía que por parte de él, y ella por decir eso, él salió a decir que ella era la que le pegaba a él, Le mochó un dedo y todo. No, en serio. Ella, él. Ella estuvieron en una discusión, estaban en una discusión, y él estaba apoyado así como en la barra de la cocina, y ella estalló una botella de licor contra la barra de la cocina, y le dio en el dedo y lo cortó, y eso se le infectó, y finalmente perdió una falange. Ay, Dios mío, no me digan eso. Ese divorcio... Eso no lo perdono yo, la violencia. Está siendo histórico, ¿no? Pues no sabía, me estoy enterando por ti, me estoy enterando por ti, a mí me cae bien esa persona. Ella le apagó un cigarrillo a él en la cara. Ah, no, pero ustedes están hablando, tenía unas coas ya... Nacho, le voy a contar una cosa en TikTok. Hablando de violencia. En TikTok lo están transmitiendo todo en vivo. Ah, no. Todo completito. ¿Para que sea tú que querías chisme eso? Y mira, para que te coje... No, 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 sabía que soy yo. Si sabía, si tenía como el rumor, pero ahí medio leía algo y no me quedé ahí patinando. No sabía... Qué pereza. Ay, Nacho, vea, yo le voy a contar una cosa. Yo hace como 10 o 12 años terminé una relación por violencia física. es una cosa muy difícil de entender porque obviamente es tu pareja es la persona que tú amas y cuando uno ve a esa persona transformada y ves a esa persona agrediéndote uno no hace uno no hace la ecuación en la cabeza es algo muy difícil de manejar es muy difícil de asimilar y por eso yo entiendo que muchas personas se demoran en tomar esa decisión como en aterrizar en la realidad sí, también estoy muy de acuerdo contigo en aterrizar en la realidad y decir si pasó, si es verdad, si es él si fue él, si cometió el error y si va a volver a pasar es muy difícil es muy fácil de juzgar desde afuera pero cuando uno está ahí otras veces nos dicen a las mujeres que somos big o sea, nos ponen como ay no, que es que está ahí eso es un tema muy profundo pero bueno, si me permitís chicos yo sí voy a decir lo que no perdonaría a mi pareja y sería hijos por fuera de la relación o sea, ya ni siquiera te hablo de infidelidades de porción pero un hijo por fuera de la relación eso sí es imperdonable pero estando en tu relación obvio dentro del matrimonio no, no si es de antes no, obviamente si es de antes no, estoy hablando hijos por fuera de la relación cuando ya la relación está consolidada ya somos pareja, marido y mujer no sé, vivimos juntos está muy bien sí, me parece válido total sí, sí, por qué no y con lo que estás diciendo ahorita es yo me declaro impedido para hablar porque yo nunca he tenido ni una relación ni de pelea ni de violencia ni en mi casa gracias a Dios donde mi papá y mi mamá mis hermanos nunca, nunca hubo violencia nunca hubo maltrato entonces ahí uno no puede hablar uno no sabe que es que una mujer me pegue a mí y me maltrate y yo siga ahí arrollado no puedo hablar nada de eso y Nacho ¿sabes que es muy difícil? y se lo digo aquí abiertamente porque ya lo viví lo juzgan más duro a uno que fue la víctima que al victimario porque las personas te dicen ay, es que a ti te pegaron porque tú lo permitiste o quién sabe qué hiciste o quién sabe qué hiciste te lo ganaste yo me paré y le dije al novio mío vení, vení ¿por qué no me das aquí? ¿por qué no me da más duro? o sea, eso es ridículo y es muy ofensivo para uno que le digan ese tipo de cosas sin embargo sin embargo muchos años después tuve otra pareja que fue abusiva psicológicamente y le digo una cosa prefiero que me peguen o sea, no hay un golpe más, más, más fuerte Nacho que un golpe psicológico ese demora uno más en recuperarse que el físico o sea, es muy duro una persona que te humille todo el tiempo que te diga que no servís para nada o sea, eso es muy difícil y tú ya tienes toda la razón me parece imperdonable eso un hijo y entonces ¿cuándo fue? ¿estuviste enamorado? ¿qué fue esa mentira en la que me hiciste vivir? no, es muy duro y se han visto muchos casos no solamente exponer obviamente el matrimonio a una enfermedad de transmisión sexual porque no decirlo abiertamente sino que encima también tengas que soportar que tu pareja vaya a ser padre con otra persona que no eres tú no, eso ya es imperdonable hace muchos años por allá a mediados de los 90 una de mis tías ella es enfermera y salía a hacer brigadas de salud y visitaban personas con VIH y SIDA y ella me contaba súper trastornada que la gran mayoría de pacientes que visitaban eran señoras señoras del poblado que sus maridos que sus señores maridos muy respetables habían contagiado bueno ¿qué te parece Michelle? es que no eso porque si son historias esa no es la no, no, no pero ¿qué te parece Michelle? si invitamos a los televidentes a que nos llamen porque nuestras líneas están abiertas para que nos cuenten que no le perdonarían a su pareja hay unas medias tobilleras blancas no se las perdonaría yo odio las medias tobilleras blancas tengo un rayo con las medias tobilleras pero o sea yo uso las que son bajitas no, no, no es así tú dices la tobillera la que viene hasta aquí hasta aquí tengo un problema que ni es media ni es de la pequeña no, si no se sabe que sí, son horribles estoy de acuerdo y luego se pone motos ahí con el blue jean no, no, no sí, sí, sí terminan todo estirado no, no, no a mí me gusta la bajita y él termina apretando para afuera ay, no, no bueno niña nos están acosando ¿qué hacemos? ah, no que hay BTR de Cata que se fue a preguntarle a la gente que es lo que no le perdonaría a su pareja Nacho miremos a ver el maltrato o algo si sabe que ya lo ha agregado uno físicamente en la cara o algo si sabe ya que atente contra la vida de uno en pocas palabras bueno la mentira porque siendo mentiroso ya tú sabes que es cierto entonces la mentira no la agresión yo sé acogelo infidelidad no la perdonaría porque supone que cuando hay amor entonces porque yo buscaría como quien dice refugio en otra persona si te quiere y te amas a ti supuestamente yo no tengo como que responderle ahí nada hay que perdonarlo todo en la tierra mía si no perdonamos Dios no le perdonamos ¿qué le perdonaría a una pareja? de lealtad la infidelidad ¿por qué? porque no si no la perdona nadie la perdona la sigue perdonando no la infidelidad es algo creo que que es inferior a la deslealtad ser leal es algo básico para cualquier relación